Escuchando el corazón Escuchando el ataque de las tormentas y huacahuafas Siento encender más el calor de esta sangre del jorilazo Siento encender más el calor de esta sangre del jorilazo No tengo opción ya de huir, mi alma se viste con más valor Exigiéndome el fuego mortal de este coraje obsesionado Exigiéndome el fuego mortal de este coraje obsesionado Los asistentes muy silenciosos observan con detenimiento Un diamante negro intenso ya va brillando en la tranquila Un diamante negro intenso ya va brillando en la tranquila Dicen que viene de a mí a mí, de casta pura, bien peligroso Suéltanos las dos cien segundos que le encuentro tan esperado Suéltanos las dos cien segundos que le encuentro tan esperado Dicen que viene de a mí, de casta pura, bien peligroso ¿Qué tal bravura? ¿Qué tal embiste rozando el concho? Vas atacando Siento el abrigo de mi gran suerte y la bendición de la mamaya Siento el abrigo de mi gran suerte y la bendición de la mamaya Nos conocimos en esta tarde donde libramos nuestro destino Toro negro bien definido, diamante de ya vi, ya vi Toro negro bien definido, diamante de ya vi, ya vi Música Aún quisiera seguir volando en mi recuerdo te llevaré Música Cuando regreses a tu manata, siento el calma que tenga lana Música Cuando regreses a tu manata, siento el calma que tenga lana Música Y a los pequeños que son tus hijos, debía el prestigio de tu gran raza Música Para que vuelen otros espacios donde admiren a tu vivilta Música Para que vuelen otros espacios donde admiren a tu vivilta Música 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 Música